Yo entré a estudiar ingeniería acá a la Universidad del Pacífico porque tiene algo muy importante para mí, que son cursos muy chicos y es muy especializado el sistema que tiene con la gente. Y tengo un sistema de apoyo que para mí es importante porque estoy trabajando y estoy estudiando. Y es muy importante porque se está enseñando lo que se está usando actualmente en lo que es administración, en lo que es finanza. Y es una universidad que te enseña con la contingencia del mercado. O sea, está muy actualizado todas las materias y tiene una red de apoyo para mí que me facilita también en lo que hago. Hola, mi nombre es Natalia Vélez, estudio ingeniería comercial y voy en tercer año. Yo entré a estudiar a la Universidad del Pacífico porque te dan una recepción muy amena, muy grata, te hacen sentirte que estás como en una familia. Y al estar aquí adentro estudiando, los profesores te hacen sentir que tú eres una persona importante, de que puedes dar más de lo que ya tienes. Te dan una atención personalizada, te hace sentir importante lo que estás haciendo. En realidad, estoy en ingeniería comercial en la U del Pacífico porque se especializa en marketing y me interesa mucho ese área. Además, tenemos bastantes contactos con empresas, lo cual nos ayuda para poder establecer una red de contactos y poder abrir nuestro mundo y desarrollarnos como ingenieros comerciales.